Hola a todos y sentos, chavillos, y de la bienvenida a la decimoseptima parte del Warthrow de Bioshock. Lo hemos dejado aquí. A ver, tenemos que desactivar... Madre mía. No me fastidies. Sube. No, me... Joda. Momento. Sube, anda. Sube, que me tienes contento. Madre mía, que rápido va esto. Madre mía. Para el otro lado. Esta es la que yo quiero. Uf. Vale. Bien. Y ahora para abajo. Bueno. ¿Qué dices? Me la mueve. Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Raptur habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese? Preguntarán. Mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. Madre mía. ¿Quién era ese? Qué mal rollo, ¿no? A ver. Carrera armamentística genética. Le rogué al señor Ryan que entregara Fontaine Futuristics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz. Pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso se ha puesto a proporcionar a su gente plasmidos más duros y en mayor cantidad. Se ha montado una carrera armamentística en Raptur. Pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las bombas más grandes. Se trata de ver quién puede deshumanizarse más. Y convertirse en el mayor monstruo. Vale, o sea que Ryan mató a Fontaine. O ganó la guerra con Fontaine. Se quedó con Fontaine Futuristics. Y para defenderse la daba a todo el mundo plasmida. O eso he entendido yo. ¿Y qué tenemos? Nada. ¿Crees que soy tan predecible? Qué mal rollo me da. Eh. Vale. Conseguir un descanso. No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada. Pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres. Ah, Rapture se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Cachando. Potenciado. Eh, eh, eh. ¿Cómo que paso? Guarda en el banco. Vale. Registra control de pidea calor. Un momento. Más rollo. ¡Bicho! ¡Eh! Calabada, alguien con eso. ¿Dónde se ha metido? ¡No me lo arrebatarán! ¡Sí, hombre! ¡Madre mía! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Muere! ¡Donde se ha metido! ¡No la toques! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Morí. ¡Uy! ¡Perfecto! ¿Dónde está la otra? ¡Iy, ya, ya, ya! ¡Duelva! ¡Ay! ¡Quieta! Madre mía, es la tierra dura, ¿eh? Vale He hecho esto Esto ya lo registré Vale Ahora hay que ir al Con todo de pérdida de calor Vale Si tú lo dices... Ah, ya voy Aquí que hay Joder Un hombre construye una ciudad en el fondo del mar Eso es una maravilla Otro hombre resulta Estar en un avión Que se estrella en esa misma ciudad En mitad del océano ¿Por qué? Eso suena más como Un milagro ¿Eh? Como el rollo... Aquí parece que la gente Empieza a dar ya pistas De lo que va a pasar, o ha pasado O no sé Núcleo de Faestu Va solo, ¿no? Oye, más niña Parece que va solo Vale, tenemos que ir... Aquí Vale Es que soy tan predecible Cucu Muere Vale Muertite ¡Eh! El caso de R34 Pablo Navarro Este parece que sabe de lo que habla Vale Estamos yendo Uy Uy A ver Pilla Toma Hostia Que vieja me ha pegado en nota Yo no lo voy a hacer Másalo Cree en poder encontrar Ch ¿Qué está tirando? A por él Señor Me Ch Ch Me cago en tu padre ¿Por qué no se mueve el daño compa? Espérate Que me están disparando Habilmente Que no quiero jugar contigo Madre mía Oye Calla, niña Tú A dormir No 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 Gracias De nada Bien Un segundo Que he entrado aquí A saco Y no he mirado Nada Bien Vale Vamos a registrar Pero si ya la he Aquí no hay nada Eh Dinero Pirate Eh Joder macho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a ser todo ultra chungo? ¿O qué? Vale 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 Sube Para la izquierda Ahí era Resto Resto Y Uy Pues para estar super chungo Esta ha sido rápida Vale Comprar objetos El bandido de la munición Güey Vale Unas balas Unos perdigones Y poco más Tampoco De nada Eh Otra Venga tío ¿En serio? ¿En serio? Ve recto Ve recto ¿No hay más líneas rectas? ¿O qué? Macho Vale Ahora sube Ahora sube Ahora sube Izquierda No me jodas No me jodas Tío Sí Uf Que susto Vale Uf Vale Jeringo Dibi Perigón eléctrico Esto me vendría bien Tener aunque sea Cuatro Vamos a comprar Cuatro Vale ¿Qué más hay que hacer por aquí? A mí me tígalo todo ¡Eh! Coño, coño, coño Que te va a cargar la caja Vale Vale Vale, ya tenemos el camino Sube Derecha Sube Para allá Sube Para allá Sube Y para allá ¡Bien! Sube Seme Amiga Torre Pirate Venga ¿Voy que es el día de las pirateadas Chungas? ¿O qué? Sube Y se acabó el subir Para allá Para allá Para allá Para allá No me jodas Tío Que no tengo Así Uf Uf Vale Inventemos objetos Delite de pirata Cada vez que pirateas Te llevas Salud Y bebe Higado de hierro Interesante Pirata de automa ¡Oh! Perforante Munición de pistola Vale Virote de trampa Ansia de sangre Vamos a comprar Municiones ¡Eh! No me jodas No me jodas Que no tengo Me cago en su padre Que tengo el arma Allá llena Solamente Pues yo A 24 ¿En serio? No me jodas Pues sabemos que aquí tenemos munición Mira Mira tú que bien ¿Qué pone? Australia Día ¡Eh! El día de Australia El 0126 ¿Os acordáis? 0126 ¿Y eso dónde era? 0126 Voy a abrir todo Uy Un cadáver 0126 El día de Australia Venga tío Eh, 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 eh Uf Uf, uf, uf No, 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 no No Me jodas Macho Si es que no das tiempo Uf No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Coño, coño, coño! A ver. Los spreezers de Ryan se están llevando a la joven Rastras. Seguro que es una espía de Ryan. Enviada para tantearme. Eso creo que es. Si me equivoco, una inocente acabará en la sangrienta pared de los trofeos de Ryan. Si tengo razón... Bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar. No puedo... Me encuentro el dispositivo de Keyboard. Keyboard. Vale. 0, 1, 2, 6. He dicho que era, ¿no? 0, 1, 2, 6. ¡Ja! ¡Oh, Dios mío! Ahora sí eso entro. Un segundo. Un segundo. No me dejo nada. 91 días desde nuestro último accidente. Hacía ante el año pasado. Cuatro accidentes este año. Dos. Mola. ¿Soy yo? O sea, dematerializado delante mía. Lanzador químico... Té. Oh, menudo sueño de locos. Una especie de árbol frutal que giraba como una peonza y vertía zumo al gaznate de Ryan, sabiendo que ese cabrón se ahogara. Pero en realidad no era un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el control del núcleo. El cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan. No se puede cortar la energía. Proviene directamente de las chimeneas volcánicas. Ryan siempre tiene corriente, aunque supongo que podrías ahogar a ese hijo de perra en ella. Interesante. O sea, que no se puede entrar en la habitación de Ryan, pero se le puede ahogar. Molaría. Cogiendo cosas voy... Oh. Sí, te voy a esperar, que antes voy a mirar lo otro. Sí, este lo ha pegado. Muy bien, Lucas. Soy lo más tonto que hay. Le doy la R. Acostumbrar a recargar las armas, pero si le da la R con puesto el plásmido, ya sabéis que... Muy bien, Lucas. Hostia. Y esto... ¿Cómo paso? Vale. Vale, bien. Se pueden romper. Perfecto. Muy bien, Lucas. Bueno, siempre bueno saber esto. Vale. O sea, que puedo romper... No, con la llave inglesa no... No se puede. Vale. ¡Uh! Vale. Vale, un tiro se puede romper también. Es bueno saberlo. Macho, no falles. Bien. 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 Mucho mejor. ¿Y esto para qué lo estoy haciendo? Para coger nitrógeno y que no puedo coger. A ver. Bien. ¡Eh! ¡Uf! Un cadáver, un archivador... Mira, no puedo. A ver, ¿qué dice esto? ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. Vale. Mejoremos. Vale. Mejoremos. Tamaño del canal de la pistola retroceso. El daño al lanzagranada. Propiedad de rotura de la balleta. ¿Sí? Es la propiedad de que se rompa en virotas al desayun impacto. ¿No lo pillo? Vamos a darle daño al lanzagranada. También vamos a subirnos los daños. Vale. Estamos consiguiendo un montón de munición. Encuentra la bomba PEM de Pablo. ¿Qué dice? A ver. Nitroglice. No lo puedo abrir, ¿eh? Vale. Pues sigamos. Vale. Ahora con cuidado. Desnú. Comérnos. Trampa. ¿Por qué me has abandonado? No lo has... ¡Ja! Zas en toda la boca. Vale. Sigamos. Agua destilada. Y ya está. Vale. Aquí lo he registrado todo. ¿Qué había para registrar? No. Vale. Vamos a coger cosas. Estudioso. Llevas a tonaisis más allá del que nunca nos llevaste. Aumenta por insinuación del daño. Tenías por investigación. Pasando. Guardar en banco. Montando la bomba. La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho. Que servirá como catalizador. Ahora necesito cuatro cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación. Enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortocircuitos de la puerta de Ryan. En teoría. O funciona las mil maravillas o hace volar la mitad Rapture. Vale. Que no arriesga. Interesante. Pues vamos. Trabaja cacharro. No tienes componentes necesarios. No me fastidies. Ahora hay que terminar la bomba. Te envío forúnculos en donde pueda alcanzarte. Ven hombre que te hagas yo a ti un forúnculo. Lo siento. ¡Hombre! Acabo de escuchar a un Big Daddy o es cosa mía. Está encima, ¿no? Vale. A ver. Necesitamos... Tomar como es necesario el taller. Donde se encuentra la cubierta. La zona de taller. O sea, tenemos que buscar... Lo que nos falta para montar el cacharro. Mira tú que bien. Hola. Menos mal que estos pasan de nosotros. ¡Uh! Racismo de... No me jodas que tengo que matar Big Daddy. Si es la verdad. Vale. Cargando municiones. Venga. Venga, ven. Tuturú Corre Baja Toma Ni me ha tocado Que bueno soy Que bueno soy Vale Vale, vale, vale Vamos a recargar Otra, cambia munición Vale Y Esta que la sigo llevando al máximo Eh, eh Macho, ahora A ver que no se me olvide que ahí seguimos obteniendo eso Esto también Vale, nos faltan Partes de De Big Daddy's, macho Te he cambiado, oh señor, por favor Uff ¿Qué he ganado? ¿Eh? Me parece intenso, eh ¿Eh? Para acá Helionico Joder, macho Joder, macho Uff Vamos a ver Qué tal se nos da ¿Qué tal se nos da? Macho Vale Ah, ¿qué pasa? Te ha vuelto loco. Te calma, ¿eh? Oye, le estamos dando en la boca a los dettos, ¿eh? Como el que no quiere ir la cosa. ¿Eh? Vamos a registrar este cachito de aquí. Que nunca lo veo, macho. A ver cómo se llega. Por aquí. Vamos allá. Vamos a ver qué nos depara esta zona. Que por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos? Está bien la cosa. ¿Eh? Una pampa, nene. Interesante. Oh. Vale, este ya lo he usado. Vale. Vale. Entremos. Bueno, aquí directamente ni se puede entrar. Control geotérmico. Aquí lo mismo tenemos que venir luego. Terminal EU-Invent. Está calma, ¿eh? Hombre, un pegatino normalito. Vamos a ver. Que yo saque. Vale. Sube. Ve para allá. Sube. Ve para allá. Sube. Sube, dicho. Vale. Ve para allá, derecha. Sube. Sube. Y, y, y. La ha liado. Espérate. Vamos a hacer que suba más. Vale. Así da gusto, macho. Hecho. Vale. Y ahora es mi amiga. Coño. Eh. Hombre. Vale. 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 Sube. Para allá, para allá. Para allá. Vale. Hecho. Aquí tendremos que venir luego, seguramente. Por la pinta que tiene. ¿Veis? Bien. Dentro es el líquido que tengo un cerro. Vale. Vamos a cargar esto. Anda, si aquí he venido. Sería idiota. En fin. Tu, tu, tu. Vale, que me falta. Tengo que ir consiguiendo ojales. Vale. Pues sigamos. ¿Por aquí a dónde voy? Encontraré por aquí algo. ¿Esto sigue siendo zona de talleres? ¿O no? A lo mejor no. Vamos a ir por el otro lado. Una vez en algo. Se voy a cortar por aquí. Vale. Que ya hemos llegado una media horita. Ay. A ver si consigo encontrar lo que falta. Me comentáis que os está pareciendo. Os suscribís si queréis más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.